¡Ah! A uno le robo el amor muy sincero A otro le robo calor, pasión y besos Con uno yo encuentro alegrías Y paso felices momentos Con el otro tengo un hogar desde hace tiempo Con el otro tengo un hogar desde hace tiempo Al corazón no se manda El solito se enamora Pero no se fija en quién El que yo me enamorara De una segunda persona La culpa no tengo yo El que yo me enamorara De una segunda persona La culpa no tengo yo Pero los quiero a los dos Los amo a los dos No puedo dejarlos de amar Pero los quiero a los dos Los amo a los dos No puedo dejarlos de amar Oye, Ángel Arauza Picale, picale Oye, César Zabalá Y el Monterrey Franca Record Sentimiento Dos caminos en mi vida Y vive en mi corazón Uno es un hombre tan bueno Que vive conmigo y me da su amor Otro es un amor prohibido Por clases sociales que no es como yo Pero no puedo vivir sin su amor Con los dos encuentro felicidad Uno le robo el amor Puro y sincero A otro le robo calor Pasión y besos Con uno yo encuentro alegrías Y paso felices momentos Con el otro tengo un hogar Desde hace tiempo Con el otro tengo un hogar Desde hace tiempo Al corazón no se manda El solito se enamora Pero no se fija en quien El que yo me enamorara De una segunda persona La culpa no tengo yo El que yo me enamorara De una segunda persona La culpa no tengo yo Pero los quiero a los dos Los amo a los dos No puedo dejarlos de amar Pero los quiero a los dos Los amo a los dos No puedo dejarlos de amar No puedo dejarlos de amar Ay, no puedo dejarlos de amar ¡Jui! ¡Bravo! ¡Gracias!